Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial, sí, él es genial. Es mortal, ya no existe en Nueva Chiquitita. Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial, sí, él es genial. Inmortal, ya no existe en las rueditas. Soy genial, sí, él es genial. Inmortal, ya no existe en las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas del niño. Nunca más nunca. Turas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial, sí, él es genial. Inmortal, ya no existe en las rueditas. Inmortal, él es inmortal. Soy genial, ya no existe en las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas del niño.